Hola a todos los colegas, hoy vemos el caso de esta pantalla TCL que viene con problemas de led y también vamos a tratar de ver como bajar la corriente de los leds para que los leds tengan una duración más prolongada, este es el modelo es una 32S6500i, vamos a proceder a desarmarla para sacar los leds que están dañados, cambiarlos y continuamos con el video. Como pueden ver ya quitamos el panel, quitamos las láminas y quitamos el papel difusor, tenemos las tiras leds, vamos a desconectarlas de la fuente para medirlas y ver cual es la que tiene problemas, desconectamos aquí las tiras leds y vamos a revisarlas para ver cual en si es la que tiene el problema. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Aquí como pueden ver, esta está encendiendo bien, probamos la otra, y esta no está funcionando. Entonces vamos a ver cuál es el LED que está dando problemas. Vamos a desconectar la tira y la vamos a volver a probar de uno a uno. Vamos a proceder a probar los LED. Vemos que son LED de 6V, este está bueno. Este también está bueno. Vamos a probar los LED de otro lado. Este está dañado. Está midiendo 4.2V, hay que cambiarlo. Y este está dañado, está abierto. Entonces estos dos están dañados, vamos a proceder a cambiarlos. Aquí vamos a despegar los LED. Ya quitamos uno. Quitamos la parte que cubre el metal y vamos a ponerle una plancha y lo vamos a calentar con el cautín para que salga más rápido el LED. Aquí como pueden ver, sale el LED completo y queda limpio la parte donde va a ir el LED nuevo. Y la pintura no se ha dañado, está todavía blanca. Vamos a buscar los LED. Aquí como pueden ver, están los LED de 6V, 30-30. Ahora vamos a proceder a cambiarlos, poner los 2 que ya están dañados y volver a probar. Vamos a proceder a montar los LED. Aquí los tengo. La pelaridad como debe ser. Vamos a instalar el primero. Como pueden ver, ya se montó el primero. Vamos a montar el segundo. Vamos a montar el segundo. Ahí. Vamos a montar el segundo. Vamos a montar el tercerón. no instalado pero una vez que se enfrió la la lámina vamos a comprobar los que se cambiaron está el primero que estaba marcando 4.2 voltios quizás 5.4 el siguiente que se cambió 5.3 y probamos la tira completa y ahí está encendiendo dice que son 6, 5 5 leds de 6 voltios son 30 voltios ahí está encendiendo la tira completa vamos a proceder a pegar las lupas ponemos el pegamento de este secado ponemos la tira violeta y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.